El titular de la corporación, Juan Bernardo Corona Martínez, ordenó el despliegue de personal de la Policía Michoacán, que tiene también el propósito de garantizar la seguridad y brindar tranquilidad a la población. Indicó que instalaron filtros de revisión aleatorios al interior del municipio, así como puestos de control en los accesos y salidas a la demarcación.